300 obras de arte icónicas de Vincent Van Gogh llegan a Bogotá a través de una puesta en escena audiovisual que le permitirá a los asistentes sumergirse a las pinturas de uno de los artistas más importantes de todos los tiempos. Se trata de Beyond Van Gogh The Immersive Experience, una muestra inmersiva creada por diseñadores audiovisuales de renombre mundial que a través de proyecciones hacen un viaje único al interior de las pinturas que marcaron la historia del arte. Esta puesta en escena de grandes proporciones llega a la capital colombiana después de recorrer 46 ciudades en cinco países. Este espectáculo utiliza los sueños, pensamientos y palabras del artista para impulsar la narrativa del circuito en un recorrido cuyas paredes están envueltas en proyecciones de color y formas de la emblemática obra de Van Gogh. Además, Beyond Van Gogh le permitirá disfrutar de figuras en 3D, museografía y selfie spot. Espectáculo que se ubicará en la Gran Carpa Américas de Corferias a partir del 10 de junio hasta el 14 de agosto.